¡Hola! ¡Jueves! Oye, pero es un jueves de un homenaje a un grande que falleció a principios de enero y que usted lo debe haber visto, a lo mejor lo escuchó, pero nosotros queremos recordarlo porque nos trae también una nostalgia a Chile. Estamos hablando de Franz Beckenbauer. Fíjate que Franz Beckenbauer, estoy hablando de hace unos 30 años atrás, 40 años atrás, dijo en una entrevista, yo soy el Elías Figueroa de Europa. Y quiero hacer hincapié en esto porque sencillamente cuando un extranjero te reconoce con esa hidalguía, con esa fuerza, no sé, si usted mira la historia de Elías Figueroa, la cantidad de premios que se ganó, de todas las cosas que pudo ganarse, lo mejor, etcétera, etcétera. Y aquí a veces no lo han reconocido mucho, pero hablemos mejor de Beckenbauer, el mejor jugador de todos los tiempos. Así lo dice, ganó dos veces el Balón de Oro, bien digo, y era el primer defensa que logró estos premios, porque generalmente el que se luce es el que hace los goles, no el defensa. Pero aquí se lo dio. Se desempeñaba como presidente honorario del Bayern Múnich, que era su equipo, hasta el momento de fallecer. Y ahora, era versátil, destacada como mediocampista, se adaptó a diferentes posiciones dentro del campo, y generalmente ya a veces se le ponía como líbero, cosa que en esa época todavía no funcionaba mucho el concepto de líbero. Ahora, entre 1964 y 83, o sea, 19 años, jugó por el Bayern Múnich, por el Cosmos de Nueva York y por el Hansburgo. Durante el Bayern Múnich, obtuvo una recopa europea, el 66-67, porque ellos tienen cambiado el horario, ya las tres copas de Europa del 73-74, 74-75 y 75-76, una copa continental, el 67, y mientras, ya a nivel nacional, obtuvo cuatro Bögerligas, ya, Bögerligas, Bögerligas, 69-72, 73-74, y cuatro copas de Alemania, 66-67-69 y 71. Fue el primer jugador en ganar tres copas de Europa como capitán de su club. Pero además, ya jugó 103 veces para la Alemania, en esa época estaban separadas las Alemanias, había política entre medio, la Alemania occidental. Jugó tres copas mundiales FIFA y dos campeonatos europeos. Uno de los tres hombres, junto con el brasileño Mario Zagallo y el francés Didi Deschamps, que ganó la Copa del Mundo como jugador y después como entrenador. Oye, la verdad es que la Copa del Mundo la levantó en el año 74, repitió la diseño en el año 90, ya, y indudablemente que la manera de jugar, la manera de organizar, y lo duro que era sin ser golpeador, ha sido uno de los grandes porque ganó el Balón de Oro, lo clasificaron como el mejor futbolista del siglo XX, el segundo en clasificar como futbolista europeo en el siglo XX, que fue dado el 2024, el 2004. El 2007 fue nombrado genio universal del fútbol, top jugador, entrenador y director. dirigió su Bayern Múnich durante mucho tiempo. Fue nombrado el mejor equipo mundial del siglo XX, en 1998. El equipo del sueño de la Copa de la FIFA en el 2002. El 2004 fue incluido en la FIFA en los 100 mejores jugadores. Después, ahora, podríamos seguir con tantos miles de cosas, pero cuando el doble de jugar era otra cosa. ¿Verdad? En el Siete Pulmones, porque como había alguien, jugaba, corría, ordenaba, la entregaba, no era comilón, etcétera, etcétera, etcétera. Después se fue al New York Cosmos, ya que fue incluido en el Salón de la Fama de Estados Unidos. Tú sabes que los gringos tienen, cada deporte tiene un Salón de la Fama y dejan en la camiseta y el número y nadie más por usarla, etcétera. También fue presidente del comité que organizó el Mundial de Fútbol en Alemania, y fue presidente de la Junta Directiva del Bayern Múnich del 98 al 2010. Además, indudablemente formó el Dream Team del fútbol histórico el 14 de diciembre del 2020, cuando lo premiaron por su trayectoria y su manera de jugar. Indudablemente, el Múnich a los 14 años ya lo tenían tomado, el Bayern Múnich. Indudablemente que asombró ya en la Liga del 64 y obviamente en el Mundial del 66. Marcó cuatro goles en Alemania y terminó Alemania en segundo lugar. En la época del Bayern Múnich empezó a forjar su leyenda, empezó a ver la potencia que tenía a nivel de clubes. Un año más tarde, su mítica aparición en la Copa de México 70, en la que llevó a jugar un partido con el brazo también en cabestrillo. Ya se convirtió en capitán de la selección alemana en muy poco tiempo. y además fue protagonista de enfrentar a Italia y que terminó siendo como el partido del siglo porque era un partido que ambos se jugaron a muerte porque querían ganar. Ahora, Alemania perdió y terminó en el tercer lugar pero sencillamente no pudo llegar más lejos pero sin embargo el jugador, la forma, la manera de jugar, de ganar, de hacer goles, de interpretar en esa media cancha a los jugadores y de poderes en el Mundial del 74, por ejemplo, impresionó cuando logró sendas victorias contra la selección chilena 1-0 en el 74 y bien digo, ya es contra Australia que era muy débil, ganó 3-0 y no le pudo ganar a Suecia. Pero sencillamente le ganó después a Yugoslavia 2-0, a Suecia 4-2 y la ventaja, la vengueta fue ahí y ahí en 1-0 a Polonia y se enfrentó al final con la naranja mecánica de Jorgen Kroef. Indudablemente que tuvo muchos liderazgos, ya tuvo muchos goles pero sencillamente esto lo logró que los goles le dieran una fuerza, una gloria distinta. Indudablemente que recibió, como siempre, los más malos patean a los mejores, un golpe terrible en los riñones que lo obligó a dejar de jugar. Y entonces se dedicó a, en el año 80, se dedicó a jugar como, a mantenerse como entrenador, ya, y volvió a la selección para ser entrenador en el año 84, antes lo había hecho como director técnico, sorprendentemente le decían el Kaiser, ya, no tenía ninguna experiencia como entrenador, ninguna, y llevó a su equipo hasta la final del 86 en México. O sea, no tenía experiencia como, pero cayeron contra la Argentina, pero sencillamente era uno, una persona que tenía la visión, que necesitaba, la visión de todo, ya recibió el premio de la ópera del Xpik en 1990, en Italia jugó durante el Mundial del 90, ya hizo más grande la leyenda, porque sencillamente consiguió la copa, y como jugador, y como entrenador, y ya, eso lo había hecho, ya dijimos, como de Sagalo, años anteriores. Y también, dirigió al Olympique de Marbella. Entonces, sencillamente, lo que nosotros queremos decir, el 7 de enero del 2024, falleció, es que es un alemán destacado, generoso, porque tenía un especial aprecio por el trabajo excelente de Elia Figueroa, y que obviamente nos ha dejado, y que estaba como presidente de honor del Bayern Múnich, y como presidente de la Federación de Honor, también de la Federación Alemana de Fútbol. Es decir, países que reconocen a las personas que han hecho una cosa brillante en cualquier deporte, y que no se olvidan rápidamente. Señores, con mucha pena, pero esta es la realidad. Todos terminaremos en algún momento de vivir. gracias a este gran deportista alemán que nos permitió gozar del cómo jugaba y del demostrar cómo se puede ser bueno y reconocer en un país que está al mundo, al final del mundo, a una persona que era del mismo nivel de él. Amigos, muchas gracias, otros jueves, y espero que vuelvan de vacaciones mis colegas, y ahí me iré yo por unos dos meses. Oye, pásenla bien, junte a los amigos, y nos juntamos los otros jueves, como siempre, un abrazo a las 12 del día, un abrazo, chao. Chau.